Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy su amiga Alondra Núñez y bienvenidos a otro segmento de Acceso Total. Y como ya se viene el fenómeno, el eclipse solar aquí en la ciudad de Indianapolis, el 8 de abril, no estoy sola, me acompaña la directora de Relaciones Comunitarias, ella es Luisa Meister de Indianapolis Motor Speedway y nos va a hablar sobre todo lo que va a pasar ese día ahí mismo en el Indianapolis Motor Speedway. Sí, estamos muy emocionados, ya pronto se viene y estamos esperando más de 50 mil personas dentro del Indianapolis Motor Speedway, que si reconocen es igual a un día de Carb Day aquí para las 500 millas. Sí, la verdad que se viene muchísima gente de muchos lugares, la verdad. Oye Luisa, por favor cuéntanos, ¿qué se espera la gente que va a ir ese día al Indianapolis Motor Speedway? Sí, claro, tenemos el honor de tener el patrocinador Purdue University de parte de lo que se viene de la programación. Y aparte, el Indianapolis Motor Speedway va a ser una de tres locaciones nacionalmente que va a estar NASA dentro del Indianapolis Motor Speedway, o sea que vas a tener expertos de NASA, vas a tener astronautas, vas a tener IndyCar Drivers y vas a tener el eclipse. Y realmente, ¿en dónde puedes encontrar todos esos tres lugares y personas dentro de una sola ubicación? Sí, claro, es algo muy hermoso y también saber que yo sé que los niños de 18 años para arriba o para abajo entran gratis, ¿verdad? Sí, claro, la compra de boleto, un boleto cuesta 20 dólares, o sea que con que tú tengas un boleto de 20 dólares puedes traer a los primos, a los hermanos, a las hermanas, a los que quieras, pero que sean menores de 18 años. A toda la vecindad que le caigan al Indianapolis Motor Speedway. Y aparte, el estacionamiento está incluido con la compra de boleto y están incluidos los lentes solares. Wow, y por favor cuéntame, porque yo sé que no podemos ver el sol ese día, ¿verdad? ¿Cuál es la razón y un poquito más información sobre los lentes que también van a dar ese día ahí? Sí, claro, los lentes son especialmente para poder ver al sol y cuando tú entras directamente al Indianapolis Motor Speedway, escaneas tu boleto y luego, luego te van a dar los lentes para que puedas ver este fenómeno que se viene y por favor usen los lentes solares porque no quieren quemar los ojitos y tratar de proteger esos ojitos. Claro que sí. Y Luisa, ¿van a estar vendiendo bebidas, comida, cómo va a funcionar todo eso ya que es muchísima gente para ver el fenómeno? Sí, exacto, vamos a tener comidas y bebidas disponibles para comprar dentro del Speedway, pero igual familias pueden traer sus propios lunches y llenar todas las hieleras llenas de comida, por favor chequen en nuestro sitio web imes.com para las reglas de los tamaños de las hieleras, pero las pueden traer, llenarlas de tacos, de tortas, lo que quieran y traerse la comida dentro del Speedway. Y no usar vidrio. Entonces también pueden ir a esa website para comprar sus boletos y ¿los recomiendas comprarlos ese mismo día o antes del día? Si tardaron y no escucharon ese mensaje, los pueden comprar ese mismo día, pero por favor cómperlos en avanzado porque las filas y las líneas van a estar muy largas y todos los boletos son digitales. O sea que fácilmente ahorita ven ese segmento, los compran, se van a imes.com y pueden comprar todos los boletos que necesiten para que no, para brincar las filas el lunes. Claro que sí mi gente, así que ya escucharon, apúrenle y agarren sus boletos para que no se pierdan este fenómeno en el Indianapolis Motor Speedway. Mi gente, gracias Luisa por acompañarnos el día de hoy y por toda la información que nos has brindado el día de hoy. Yo soy su amiga Alondra Núñez y esto es Acceso Total.